Yo soy Jaime Emmerich y esto es Hablemos de Cine. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es la ceremonia de las manos y los pies en el Teatro Chino de Hollywood? Quédense con nosotros porque Hablemos de Cine está aquí para ustedes. Casi siempre se combina la ceremonia con el estreno mundial del invitado especial. En este caso Robert Downey Jr. estrena las nuevas aventuras del detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Jaime Emmerich y esto es Hablemos de Cine.